Escribe con G, pero pronuncia ya GUE, como G-U-E, como ya es GUE, así GUE. No entendí nada, pero no importa. Vamos a dejarlo más sencillo. Sí, por el pronunciación. No vamos a dejar que es más sencillo, porque no entendí nada. Es turco, es turco, es turco. Sí, turco. Ahora, ¿es cierto que te están contratando como doble de ONUR? ¿O es un verso? No, no, no. Y la verdad, muchos programas, muchos canales de televisión me llaman por parecido de ONUR. Chicos, a ver, es igual. Ese es ONUR con barba. Sí. O sea, ese es el original de ONUR. Sí. Pero ahora no está usando barba. Actualmente. En la novela no, pero actualmente la vió. Si, perdésame un poquito, por favor. ¿Podemos verlo sin barba o ONUR? Esta es una foto más actual del actor de ONUR. Pero es igual, ahí es ONUR. Es igual, sí. En la novela, justo en este momento, la novela se grabó hace varios años, está un poco más, se afeitó un poquitito. Pero el look en general es con barba no tan larga como ahora. Hace unos años, él actuó a una serie nueva, se llama Magnífico Suleiman. Ahí está. Sí. Ese es el ONUR original de la novela. De la novela, sí. Ahí no tiene barba, tiene una sombra, es como una barbita despidada. Claro, como, sí. A ver, ponemos la otra imagen del ONUR barbudo. Porque barbudo, eso es igual. Digo, te llevan igual con esto, porque digo, da más rabino que ONUR. Sí, sin barba, porque era la forma de boca un poquita distinta. O sea, ese es el ONUR original, es igual. Es igual. Bueno, ¿quién te contrató? ¿Te contratan en serio? ¿A mí te garpó algo? Porque si te vas a dar barba por eso, vas preso hoy mismo. ¿Por qué? No, no, por eso. Y le va preso a todos los famosos, chiche. Todas las parándulas argentinas va presa, si es, si él va preso. Todos curran. Todos curran. Y las presencias en los boliches se pagan. Yo quiero saber si cobraste un mango, aunque sea por esto. Sí. Sí. Muy bien, yo te veo, bravo. No, yo no es eso, chiche. Tenemos acá el doble del sex symbol del momento. Para mí que la ganancia de él tiene que ser por otro lado. Eso sería lo de menos. No económica. No sé qué sería más divertido. Más un, vos naciste donde? En Estambul. Ah, naciste en Estambul también. Pero ¿cuánto saliste a ti que viniste? Hace cuatro años estoy acá y ahora siendo ciudadanía de Argentina, como ya sale, así que... ¿Y qué viniste a hacer acá? ¿Estás viviendo acá? ¿Son diplomáticos? ¿Cómo? ¿Tú eres diplomático? No, hace cuatro años llegué para vacaciones. ¿Y te quedaste? Y encontré gente muy buena, así que dije que ¿por qué no vivo acá? ¿Y a qué te dedicas? Y dije todo en Turquía y me quedé acá. ¿A qué te dedicas? Yo dedicaba, manejaba el sector del mercado capital de Turquía. Es un trabajo medio. ¿Cómo? ¿Qué decías en Turquía? Sí, el mercado capital y había una empresa que manejaba el sector y yo hacía esto. Y ahora acá. Y salí vacaciones. Ahora trabajo bartender. Nada que ver. ¿Bartender? Sí. Y ahí hacías finanzas. O sea, te quedaste con guita desde esa época. A la hora de bartender, ¿dónde estás trabajando? En Palermo, en un bar. ¿Y a vos? Sí. Qué bárbaro. Es que es bueno. ¿Y sabés de eso? ¿De bartender o no? Y se aprende fácil. ¿Se aprende fácil? Sí. Pero ¿cuál es tu trago hit? Yo trabajo... Enventaba uno que se llamaba Onuri Senzadia. Claro. Hay que hacer uno, ¿no? Hay que aprovechar. Sí. Yo estoy trabajando en un pub estilo inglés, así que estilo más cervezas. Estoy por ahí como... A mí me gustan más cervezas, así que estoy en un pub que vende más cervezas más que tragos. Así que... Bueno, acá está entonces la otra profesión del Onuri Argentino. Bueno, no, es turco también, con lo cual. Claro, ¿qué onda las minas? ¿Eh? ¿Qué onda las minas? Pues están todas locas como Onuri, como dice la canción. ¿Cómo? Todo eso. ¿Cómo todavía? Pero que no se dieron cuenta. A partir de ahora digo que me va a empezar a difundir. Pero digo, ese tipo bien parecido, independiente de que se parezca Onuri. Y encima como... Tiene que estar casado, Teneci, ¿no? No, 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 pero yo... ¿Cómo sabemos que no tienes una familia? Pende, así que más que hacer mucho kilómetro. ¿Cómo sabemos que no tienes una familia en Turquía? Tengo mi familia, pero no estoy mi mamá. Eh, Basun, gracias, ¿eh? Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.